Hola Hola Hoy es el hombre años de papá Shuri Sí, deja que le hablo ¡Túúúúúúúúú! Me voy a cantar un cumpleaños feliz Espérate, ¿por qué anda ahí afuera? Que le va a cantar sus cumpleaños feliz Un cumpleaños feliz Pues ahora vamos a buscarlo porque se levantó Anda ya, echándole de comer a las gallinas Ay, 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 ay Vamos para afuera ¿Eh? Un equilibrio Me hablan al papi Shuri Sácalo para acá porque lo voy a dejarlo Para que me pongas una propia Pero quiero para abajo Hola papi Shuri ¿Cómo te llamas, papá? ¿Qué es eso? ¿Quieres que me ves? ¿Quieres que me ves? ¡Es porquita! ¡Ah! Olé, me dio el celé, por favor Tienes que cantar en las mañanitas Un beaños feliz Un beaños feliz Un beaños a ti Papi Chuy Papi Chuy Un beaños a ti ¡Bravo! ¿Otra vez? No Quiero mucho ¿En inglés? En inglés Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Papi Chuy Happy birthday to you Bravo Bravo, gracias Te amo Gracias Dile amo papi Chuy Amo papi Chuy Good morning Ay, cabrón, huevón ¿Ya está? ¿También? Ajá ¡Qué bonito! Un trapaché Llévesela, mi compa Llévesela, llévesela a usted Irola, Irola Vamos, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Rápido, rápido Vamos a las calabazas que Jorge nos dijo Sí Pero Comida para Yeye Les dije, dice, a las 12 de la tarde Ya lista Bueno, que vamos para allá, pero que no vamos a venir en la noche Tal vez, tal vez Ah, no, yo ya llevo todo, que si vamos, si vamos Y si no, dígame Y después a Santa Cruz Por eso te digo, de aquí, vamos para allá Y Yeye, oh viejo Hola, papá Celito Sí ¿Dónde vamos? Santa Cruz Santa Cruz Ay, cabrón Ah, ok ¿Listo? Sí, me quedé Ok Sí, pero Sí, pero Sí, me quedé muy rápido Ok Bueno, pues ya vamos Fantasmas por donde quiera Uy, qué feo Se parece a mí Así quisiera ser de flaquito Oiga Where are you? Ya eché dos Chiquitas Con esa la hacemos Sí, nomás el cargador del teléfono Y de Nomás Y lleve billetes Ah, pues nos vamos Nos regresamos Ándele, pues ¿Qué, qué, 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 qué? Mi almohada ¿Dónde está mi almohada? Aquí va un puñito de billetes Lleves No sé Ya la montar Pues llévese la carta La cartera Tenga, pues ¿Con qué abriste? Con mi llave Yo llevo mi Yo soy vaquero, vaquero Ahí va para arriba Tres horas Y apenas Ay ¿Quién quieres que maneje? ¿Mamá o papá? Yo ¿Yo? ¿Por qué? ¿Y ese Yeye también va a Yeye? Ay, ese Yeye tan chulo, ¿verdad? Mira ¿Dónde está Yeye? Hola, Yeye Hola, Yeye Voy a echarle comida, ¿ok? Guau A ver, ¿qué estás? Oh ¿Te gusta el piano? ¿Mucho? ¿Te gusta? Sí Padre Hijo Espíritu Santo Amén Amén Este, pues ya vamos saliendo Este, vamos a Como ya les dije Vamos que Jorge nos dijo que vamos Que nos iba a llevar a un Lugar donde Para tomarme fotos Del día de Calabazas Bueno ¿Como se llama? Punky patch Ok Pues vamos ahí Como cada año Siempre andamos buscando Por todos lados Y como vamos a manejar Dos horas Aquí buscando Jorge ya mejor Nos va a llevar Dos horas A manejar A un lugar Que supuestamente Ya sabe Dónde está No Se supone No, no Porque ya vamos Espérate pues Ok Espérate mujer Ok Ok Está en Morgan Hill ¿Dónde es Morgan Hill? Es para Dos horas de camino Dos horas de camino No sé dónde está Pues te la vamos a poner El GPS Y con este No nos perdemos No nos perdemos Y se le va a caer Y no lo vamos a encontrar Ok Por eso te digo Entonces Vamos por allá Ya nos había dicho Bueno a mí no me había dicho Dónde vamos a ir La verdad Nos dijo que nos iba a llevar A un lugar A un lugar Surprise Lejos Ok Ay no lo puedo acomodar Este ¿Es calabazas? Es de calabazas Que nos pusiéramos Muy vaqueros Porque él quiere Que vaquero Ya me dio mucho De calor Este Y ya Yo llevaba Un cambio extra Por cualquier cosa Ya está ¿Ya te vas a decir Encuera? Ay ya me dio calor Es que no sé Si para allá Este más helado Por eso Yo llevo suéter Chamarras Porque aquí Nunca se sabe Aquí Si vas a un lugar Que se supone Que es caliente Es helado Este Y más ahorita Que está cambiando El tiempo Ya estamos en octubre Este Y pues ya Total Es un cambio extra Llega Jorge Y dice que Eche mejor ropa Porque a lo mejor Nos vamos A lo mejor A lo mejor A Santa Cruz Ya de ahí De estar a una hora Y mira Se puso Otra vez Ay sí Pero Dos piernas No Ahorita se puso De dos piernas Y ya no se puso No verdad A veces se va a volver A poner ¿Cuánta Yeye? Este Ahí va Yeye Ay va bien calientito Este Y ya Tuve que agarrar Otras cosas Porque pues En Santa Cruz Hace más frío Que ya sabemos Que en este tiempo Hace más frío En Santa Cruz A Monterrey Y San Francisco Para allá Hace Hace más frío En este En este tiempo O no Hace más calor ¿Te acuerdas? Que si vamos en junio Está bien helado En San Francisco Si está muy feo En junio Pero en este tiempo En agosto En octubre Y estaba bien bonito El día ¿Te acuerdas? Fuimos antes Cuando iban a hacer Corjito Cuando se daban para Seguimos en octubre Nunca habíamos sido En octubre Y estaba bien bonito El día O sea Está muy cambiado El tiempo De aquí a ahí Así que No sé De todas maneras Y dice Donald Trump Que no es Dice Donald Trump Que no es Global Warming Este Mira casi acaban ahí Ajá Y pues ya Esa es la historia De Ramón Se supone que vamos Vamos bien Vamos a Este lugar Que dice Jorge Pero creo que Es en la tarde Es de tarde ¿Verdad? Sí O sea Todo el día Pero en la tarde Este es el ¿Cómo se dice? Como que es El mes El mes El mes Ok Y pues ya Se nos hace tarde Ya por qué Decidera Si se quiere venir Pues cierran a las 9 A las 10 Cierra A las 10 11 12 Llegar aquí Todavía es buena hora Es buena hora Menos Si No Y ahí Ya nos esperamos Para ir A Santa Cruz Que es lo que Dice Así que Y ya está En Santa Cruz No se monta Igual Todo el día Y venimos En la tarde Pero Jorge Lo que no quería Quedarse Es porque Un poquito Mañana Tiene juego Mañana es sábado Así que Yo ya le había dicho Para que pierda Para estarnos Pues ya estos Este fin de semana Pero yo no quería Pero yo creo que es preferible Que pierda este O al otro Pero de otra manera Ya no íbamos a salir Yo pensé que me ibas a destacar Mejor A mi fin de semana De mi cumpleaños También te saco Bueno Total De que Ahí vamos Ya ya voy hablando mucho Así que ya Mejor esperen el video De cuando lleguemos O ahorita Las paradas Que vamos a hacer Este Porque diría que manejara Pero pues ya Se puso el Que ahorita Si ve Lo que no ves de noche Por eso no se quiere regresar Si me iro Pero me cansa Se cansa la vista Y yo llevo mis lentes Yo ahora no llevo de contacto Así que ¿Cómo que no llevo de lentes? ¿De cuántas te vas hablando? Llevo mis lentes O sea Ahí va sin lentes Oye sin lentes ahorita Vamos para grabarme Ay ¿Por qué quedo así? ¿De qué se escucha? Ayer le hicieron el cambio De aceite Antier Ah, antier No No, así, sí Antier le hicieron el cambio De aceite Hicieron un cambio De frenos Del disco De los frenos Algo de eso Este ¿Qué más? No más No más? No, bueno Esas dos cosas Que le hacían falta Rotors Y frenos Y aceite Ajá Así que Ahorita Va bien La camioneta Se supone que trae Lo que debe de traer No sé ¿Qué más le vas a arreglar? O no sé Eso le vas a llevar Al aceite ¿Verdad? Porque ya decía Que lo ocupaba Ya le hizo Estas cosas Así que vamos De una manera Llevamos prisa Se supone que vamos Tranquilos Pues si son las 2.30 Y si es prisa De igual Entonces vamos Grabando Dos horas y media de camino Dos horas y media De eso por favor ¿Viste eso? Y hay huesos también ¿Dónde? Me oye Mira el dinosaurio ¡Wow! Mira la basuta La con la basuta Papá ¿Ya viste? Ay Dios mío ¿Qué por acá? ¿Papá? Por aquí va uno Aquí entra uno Mira qué bonito Es un juego Sí ¡Wow! ¿Te gusta papás? Parece un juego Desamárate Vale Vente para acá Deja eso Lástima de vidrios Todos los animalitos Que matamos ahorita ¡Yay! ¡Yay! ¡No hay miedo! ¡Yay! ¡Oh! ¿Te hace bolita? ¡Chila! Sí te hace bolita Papá ¿Sí? Papá ¿Papá Es una ¿Tú piensas que es una mariquita? ¿No? Sí ¡No! 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 Súbelo un poquito así Más para arriba ¡Ahí! ¡Ah! ¡Wow! ¡Está agarrando al buzil! ¡Ya está ya, ya sale! si te moviste para que no salio si me voy contigo ahi 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 ahora si ya no hay gente voltea 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 cheese ay cabrón wow wow voltea papas yeah mira papas no están los números asi 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 volteate wow el dinosaurio ahi 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 ah no 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 voltea yeee ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! 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 ¡Te vas a perder! si cuidado porque sale una calabaza cuidado ahí está la viste agárrate no te hagas para allá ah no, de donde vas a agárrate bien de donde vas a agárrate bien para acá ahí está, mira y 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 las palomitas y 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 ¡Hey! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Súbete, Gai! ¡Mija! Me queda el papá abajo. Él también. Ponte cómodo. ¡Para pinche agua! Aquí está. Para llegue, mi compa. ¡Ah, para llegue! Tiene todo, pero no le trae nada. No viene nada, mochila. Bueno. Está de que a Jorjito sí le gustó. Está muy suave. También grandísimo. ¿Verdad, papá? Sí. Y mis palomitas son muy grandes. Y las palomitas de Jorjito están muy grandes. Muy. Y están muy ricas, ¿verdad? Sí. Me compró un algodón de azúcar. ¡Y ya se lo acabó! Ya se lo acabó tan rato. ¿Falta más? Ah, ok. Ya dijo la changa, ese chingón de lotón. A ver si es porque está picoso. ¿Y come tú? ¿Y si te lo comiste? ¿Está picoso? No. Déjalo, picoso. ¿Qué? Chalca sí. ¿Quieres poquito agua? No.